Cerca de la costa con una ubicación central en la ciudad, por comodidad y su gran ubicación, el Newport Beachside Hotel Resort es una excelente opción de hospedaje, ofreciendo cómodas instalaciones para su estadía. Las habitaciones cuentan con todo lo necesario para disfrutar de una cómoda estancia, sala con televisión por cable, camas confortables podrás estar en tu habitación o en el balcón, el cual dependiendo de la disponibilidad tiene vista al mar. La zona de restaurantes ofrece a los turistas bebidas y un menú gastronómico con gran variedad. Además de noches temáticas y fiestas acompañadas de variedad en bebidas alicoradas y snacks. Ya por la mañana el sol siempre pinta nuevamente este maravilloso resort. Vive esta experiencia única. Contáctanos directamente al número que está en pantalla.